Música Se le acabaron los años y este monstruo por la muerte Y te volvó a su sonrisa y el dolor por la muerte Música Cuéntate tu camino, tu nombre queda ignorado Dile que te hagas el reto, tu nombre es tu amor y amor Se le acabó y el dolor por la muerte Y le llenó tu corazón Dile que te hagas el reto y el dolor por la muerte Y le llenó tu corazón Dile que te hagas el reto y el dolor por la muerte Y le llenó tu corazón Dile que te hagas el reto y el dolor por la muerte Y le llenó tu corazón Dile que te hagas el reto y el dolor por la muerte Saludo, saludo para Bronco Ay, también un saludazo por ahí para Bronco De quien haces, de Seiko Monoteca, si señor Eso Continuamos por ahí con ustedes en esta noche Esperando que...